El día 24 de junio, ¿cómo va a ser el tema para que entren los pilotos a correr? La condición es clara, el club debe lograr reunir ciertos seguidores a la página de Casa Ibáñez, a Instagram. Porque estamos flojos en ese tema. Y ese día, el pago es llevar dos personas que no tienen que pagar, entran gratis. La hermana, el hermano, el primo, el cuñado, el cuñado, la exnovia, la exmujer, no sé, la mamá, el papá. ¿Esto qué va a garantizar? Que por primera vez tengamos público siguiendo a los novatos. Cuando ustedes llegan a la casa, el miércoles, el jueves, después de entrenar ochos, su mujer casi que ni les creen. ¿Usted otra vez? ¿Otra vez entrenando? ¿No? ¿Pero nunca corre? ¿En serio? ¿En serio? La señora dice, este berraco, algo está haciendo y no es entrenar. ¿Sí? Entonces, si la llevan ese día y los ve corriendo y si cuentan con la fortuna de subir al podio, su esposa los va a acompañar a entrenar y les va a llevar hasta tinto ese día que entrenen en el Boitec o en Bosa Brasil. No sé, pero más allá de eso, la motovelocidad y la ola de la motovelocidad en Colombia seguirá creciendo. Díganme si yo miento cuando les digo que nosotros somos animadores de la motovelocidad. Díganme si al voltear a mirar a usted para todos lados y ver este mundo de gente, no califican nuestro trabajo como excelente. Cada día más gente quiere la motovelocidad. Y para que cada día crezca más, tenemos que llenar los escenarios deportivos. Esa condición para el día lunes nos va a garantizar que tengamos 3 mil, 4 mil o más personas con nosotros.